hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy su abogada de inmigración y familia nina verónica y erena hoy les traigo la novedad que ya salió el boletín de visas de octubre 2023 entonces como siempre cada vez que les hablo del boletín de visas voy a hablar en tres partes primero sobre cómo afecta a la lotería de visas que en este caso ya empieza con la 2024 y con su proyección para lo que será octubre y lo que será noviembre además hablaremos acerca de cómo van las peticiones familiares preferenciales de acuerdo al boletín de visas en el cuadro a que es la acción final y en el cuadro b que es cuando deben empezar a hacer los documentos entonces empezamos como aquellos que ya están suscritos en el canal saben que cada boletín de visas de cada mes empieza a hablar acerca de cómo ellos esperan se vayan moviendo las las visas los cupos para el siguiente mes y cómo eso va a afectar al y cómo se esperó o se anunció en el boletín de visas de septiembre para el boletín de visas de octubre indican que la cantidad de cupos para áfrica seguirán siendo los mismos 10.000 que anunciaron la numeración es diferente para cada parte para cada continente o sea que no se fijen si ustedes son de sudamérica al respecto de eso en el caso de asia se va a mantener en el número 2000 para lo que es europa se mantendrá hasta el número 4500 y para lo que es sudamérica que comprende sudamérica el centroamérica y el caribe se va a mantener en tren número 375 y para oceanía solamente colocan 225 y para bahamas 2 en instagram van a ver en los siguientes días los posts de cuántas personas fueron seleccionadas globalmente de todas las aplicaciones presentadas para el 20 24 y por el rango de país en lo que es centroamérica sudamérica y el caribe ahora vamos a ir con la proyección de lo que el departamento de estado planea sean los rangos para la visa de diversidad para noviembre para áfrica van a mantener en el mismo número para asia van a aumentar hasta el número 2300 del 2000 al 2300 y eso lo pueden ir moviendo entre noviembre y diciembre para europa del número 4500 hacia el 5000 es decir 500 personas más lo que es bahamas lo continuan en la misma cantidad y para sudamérica varían del número 375 al número 500 si su número de selección es por ejemplo 2024 sa 0000 500 usted pudiera ser llamado para tener su cita en noviembre pero como es el inicio del año fiscal empieza de octubre primero a septiembre 30 ahora bien para aquellos que están esperando sus visas de acuerdo a peticiones familiares el cuadro de acción final que es el cuadro a para lo que es todos los países con respecto al de septiembre sólo han traído cambios para la categoría preferencial f2a que es la de esposas y esposas de residentes permanentes e hijos solteros de residentes permanentes menores de 21 años el cambio ha sido bastante grande se encontraba en el primero de enero del 2018 lo que fue una gran tristeza para muchas personas y sin embargo en este boletín de visas de octubre dice que van a estar en el 8 de febrero del año 2019 es decir casi un año para acción final para todo el resto de las categorías para todos los países no hay cambio y con respecto a méxico si tenemos que cambia en tres categorías para la f2a cambió al primero de febrero del 2019 ese es un gran avance de prácticamente tres años para la categoría f2b que es hijos solteros de residentes permanentes mayores de 21 años se movió para primero de enero del año 2002 es decir seis meses y para la categoría f3 que es para hijos casados de ciudadanos estadounidenses se movió al 8 de marzo del 98 en la cajita de descripciones del vídeo les dejo el link para que ustedes puedan accesar al boletín de visas de octubre 20 23 y también les dejaré el link del boletín de visas de septiembre 20 23 para que puedan ver las diferencias para aquellos que están interesados en inscribirse para la lotería de visas 20 25 aún oficialmente no tenemos nada entonces primero fíjense que la información sólo estará en la página oficial que es el tv program punto state punto g o v mientras que no aparezca allí y mientras que no aparezca en el departamento de estado las instrucciones no se deje engañar no se ponga a buscar páginas que en realidad son compañías privadas que le solicitan la información para lucrar con su anhelo de emigrar legalmente a los eeuu entonces hasta que usted no encuentra en la página oficial y si usted está suscrito al canal se enterará porque tan pronto como salga en la página oficial yo haré un vídeo al respecto dándoles toda la información dándoles los links oficiales si usted me sigue en instagram se enterará todos los días de algo que voy colocando link para seguirme en instagram también se agradezco la preferencia y nos veremos muy pronto en un próximo programa hasta muy prontito